hola mi gente bella acá estamos en un vídeo más bienvenidos a este vídeo bueno mi gente hoy vamos a hacer un vídeo de cocina ya que muchos me están diciendo y que pasó y la cocina pues yo les digo un nombre si yo todos los días cocina pues si como todos los días se come quien dice que no se come todos los días así es que yo todos los días cocino yo todos los días como yo todos los días hago vídeos no he estado haciendo vídeos de cocina más sin embargo hoy vamos a hacer un vídeo de cosas y que vamos a hacer ahora al bueno vamos a hacer unas ricas y exquisitas papas su da da como papas sudadas y como se hace ale vamos a ver cómo se hacen pues miren procedimiento lavamos las papas o las patatas como muchos no la conocen aquí hay aquí hay como tres libras luego las vamos a pelar las papas peladitas las papas y me gusta pelarla con pelador porque con cuchillo no me gusta porque mucho cuesta así es que gracias a a las personas que van a ver este vídeo les agradezco mucho de todo corazón y también aquellas personas que van a compartir mis vídeos gracias a cada uno de ustedes vamos a ir echando aquí al agua sabían sabían ustedes bueno yo vengo de de gente humilde gente pobre gente de caso de recursos y ya estoy acostumbrado a que estoy acostumbrado permítame decirle yo no soy de esas personas que que si no son dos tiempos de dos con que se puede decir o dos tipos de comida no están a gusto o hay tan renegando vaya por ejemplo por ejemplo por ejemplo si comen pollo tiene que ir el arroz la ensalada si comen si comen frijoles tiene que ir arroz o o un huevito duro yo me acuerdo que mi mamá nos crió a nosotros con un con que nada más solo frijoles solo frijoles solo macarrones solo macarrones y hoy en día los hijos se les dan dos cosas nada ya no quieres a babosadas ya no quieres babosadas le dicen a la comida no hay que ser agradecidos así es que lo que les quiero decir que que yo ya estoy acostumbrado así por ejemplo a veces el desayuno típico frijolito frito un huevo un huevo estrellado salsa de tomate salsita ranchera se puede decir pero pero yo no solo frijolito con un pedacito de queso o crema si hay y si no solo frijoles nada estar allí con con gavitudes otra cosa que como les decía hoy en día los hijos reniegan ay eso no me gusta eso no quiero ay mamá bójolo eso ay que no sé qué no hombre si a veces uno anante va coyol cobrado coyol comido bueno por ejemplo yo ahorita voy a hacer estas papas digamos con estas papas ceno o cenamos con fernando y con estas papas desayunamos y fernando lleva para el almuerzo imagínense tres libras de papa cuánto hacemos cuántos tiempos hacemos con tres libras de papa cena desayuno y almuerzo tres tres libras de papa hoy en día está el tiempo de economizar de ahorrar porque la situación ustedes que saben que está crítico ahí me disculpan que no los vea la cara pero si no veo la papa me puedo cortarlo pero vaya cena desayuno cena ahora desayuno mañana y almuerzo mañana tres para dos personas tres libras de papa ay y por qué tanta caña así estoy acostumbrado yo yo soy yo así como nadie me va a decir cómo hacer qué comer se movió la cámara lo que les quiero decir cuánto nos estamos ahorrando vaya ponganle a dos dólares cada tiempo serían dos cuatro en los dos cuatro dólares más otros cuatro dólares mañana serían ocho dólares más cuatro dólares para el almuerzo mañana serían cuatro doce dólares nos estamos ahorrando al hacer nuestra propia comida la hacemos al gusto de cada quien la hacemos salud o sea uno sabe cómo cocina cambio cuando uno compra la comida uno no sabe si ya van jugada de la cuca van jugada de la rata uno no sabe es mejor hacer su propia comida porque solo uno sabe cómo la prepara les voy a contar cuando yo estaba trabajando en la maquila yo siempre llevaba comida siempre me he acostumbrado a llevar comida de todos los trabajos ah pues y una vez no llevé desayuno y dije yo voy a comprar un pan con vendrían unos panes con carne así picada con picado le llaman y miren me va saliendo un botón un botón de esos de camisa en el pan no yo inmediatamente fui donde la señora y le dije mire disculpe le dije yo pero así calladito mire disculpe le dije yo fíjese que me ha salido este volado en este pan le dije pero así calladito que la gente no hubiera para no poner para o sea para no botarle el negocio a la señora y me dijo muchacho ay disculpe disculpe si gusta le doy otro no le dije yo con tal de que me devuelva lo que le le di le dije yo aquí está su pancito voy a ir a comprar a otro lado le dije vaya me dijo pero no haga la bulla me dijo imagínese que tal si me hubiera tragado ese botón ya estuviera tapado ya estuviera muerto mi gente peligroso o sea por eso les digo cada quien sabe cómo cocina cómo preparar las cosas así es que esas cosas pasan suelen pasar vamos a mover esto para acá uy ahí salió el gancho donde tengo trabado así nos toca sale mi boxer sale mi tartoneta ay 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 pues sí así es que mi linda gente así somos así comemos nosotros estos van a llegar a tener pisto por chucho mire una señora me dice y ustedes si son tacaños para comer no es que seamos tacaños el problema está que así así estamos acostumbrados y a mí me da lástima que muchas personas dejan la comida botan la comida eso de botar la comida gran pecado de dios no dios mío santo eso no se hace eso de botar la comida no no es correcto miren esta papita papito 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 dólar a dólar mire vaya de este es un dólar de papas un dólar de papas ya lo vamos a picar y nos trasladamos para la cocina y lo que va hasta el próximo vídeo estén pendientes del siguiente vídeo mi querida besos y abrazos y los quiero mucho y que pues yo alex blog bye